También legisladores de Morena y del PRD reconocieron la labor que se realiza desde los noticieros del canal del Congreso para acercar a la ciudadanía al trabajo legislativo. Es importante reconocer que detrás del trabajo que realiza el noticiero del Congreso no hay una persona, hay un gran equipo. Felicitar a los técnicos, felicitar a los profesionistas, profesionales que entrevistan, que dan la cara, que buscan la noticia, que están pendientes. Detrás del trabajo que ustedes hacen hay todo un país sediento y necesitado de información. Gracias por las jornadas extenuantes, gracias, porque sé que a veces el dinero no alcanza para pagarles lo que su talento merece, que trabajan horas extras y no se quejan y están ahí para poder tener la señal al aire, en parlamento abierto, ininterrumpido. Gracias. Les deseo que el éxito siga siendo su destino. Mucha gente piensa que lo que las y los legisladores hacemos en los recintos, en el recinto legislativo, es aburrido o no tiene sustancia o puede ser que no sea de interés de mucha de la población mexicana, pero gracias a ustedes, gracias al canal del Congreso, gracias a estas producciones y gracias al uso de nuevas tecnologías, van llegando más y más y más a la gente. Gracias.